Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien, bienvenidos a diciembre. Les comento como siempre las indicaciones a tener en cuenta, tratar de mantener el micrófono en silencio hasta que el docente indique si se puede interactuar, si no luego de la charla dispondrán de 10 minutitos para realizar consultas. Dejar la asistencia a través del chat a Usín Capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles que luego se subirá el video al canal de YouTube Unión Comercial Industrial de Mendoza. Le damos la bienvenida hoy día con monotributo unificado Mendoza a la contadora Antonella Sarmiento. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Durante el día de hoy vamos a ver el monotributo unificado de la provincia de Mendoza, parte de esta charla está relacionada con lo que vimos la semana pasada, el día viernes, para quienes tuvieron la posibilidad de asistir y que aún también se relaciona con las próximas capacitaciones que tendremos los días jueves y martes de la semana entrante. La idea es que durante el día de hoy veamos de qué se trata la inscripción o qué trámites voy a tener que tener en cuenta de realizar para poder inscribirme en este monotributo unificado de Mendoza. Bien, vamos a empezar a proyectar para poder dar comienzo a la charla. Muy bien. Reviendo un poco de qué se trata esto, hablamos de monotributo unificado de Mendoza porque es un nuevo régimen que se aplica desde enero del año 2019 en el cual AFIP y ATM posibilita que los contribuyentes mediante una única inscripción, salvo excepciones, y mediante un único pago reunido o unificado en una única credencial de pago se realice el aporte que corresponde a la parte contributiva que recauda AFIP y la parte contributiva que recauda ATM. Dos organismos o entes recaudadores por excelencia mencionando que el primero de ellos, AFIP, corresponde a una recaudación nacional que es un ente con competencia a nivel nacional, mientras que ATM o Ex Dirección General de Rentas es la que se aplica aquí en la provincia de Mendoza. La idea es que durante el día de hoy ustedes conozcan cuáles son los pasos para poder inscribirse. Primero, en realidad, obtener el CUIT y a partir de ahí poder inscribirse en todos los impuestos que ustedes quieran, haciendo poco precisamente hoy en la inscripción y la declaración de actividades para poder inscribirme en el monotributo como régimen simplificado de pequeño contribuyente. ¿Y qué debo hacer para realizar la inscripción del impuesto? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Primero, o como requisito sustancial de inscripción, debo obtener lo que se llama el CUIT, Clave Única de Identificación Tributaria. Todos, cuando ingresamos a trabajar en algún sitio para algún empleador, nos otorgan un CUIL por medio de ANSES, Código Único de Identificación Laboral, que prácticamente viene dado, e incluso uno lo gestiona hasta para con sus hijos, en ANSES, desde el momento en el que nacen. El CUIT, en cambio, yo lo voy a tener que tramitar o dar de alta siempre y cuando lo que yo quiero es tener una identificación tributaria específica, un nombre y un apellido para todo lo que tiene que ver con el ente recaudador en sí mismo. Este CUIT va a tener una íntima relación en cuanto a cuando lo genere para con AFIP y para con ATM. No va a variar, va a ser único. Para las personas físicas, la característica de este CUIT es que se le agrega un aditamento de dos dígitos en la parte de adelante de nuestro DNI y un último código o número que se llama dígito verificador, el cual completa la totalidad de los números que hacen a este código, a este código de identificación tributaria. Para sujetos, empresas o para personas jurídicas, ese CUIT no suele coincidir con el CUIT o DNI que tienen sus participantes, sino que AFIP lo que hace es otorgar un número en específico, que tiene la misma característica de los DNI y agregados o aditamentos de los dos dígitos en la parte delantera y el dígito en la parte trasera y todos siempre van a tener la misma cantidad de números. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Tengo que saber y conocer cuáles son los datos de las actividades que yo voy a declarar y por ende que van a regular mi actividad. ¿Sí? ¿Por qué eso es importante? Porque relacionado a lo que veíamos la semana pasada, para poder ser parte del régimen de monotributos, no puedo superar las tres actividades económicas o unidades de explotación. entendiendo que las actividades económicas se refieren al ejercicio de cierta profesión o al ejercicio de cierta labor o al ejercicio de cierta actividad en particular que me posibilita a mí estar regulado por un ente recaudador y por ende facturar y cumplir con los impuestos que a esa actividad les son aplicables. Mientras que las unidades de explotación tienen que ver con la designación o la declaración de un espacio físico, un inmueble, un rodado o un lugar en donde yo puedo desarrollar la actividad que les había mencionado antes. ¿Sí? Recuerden, para poder ser parte del impuesto no puedo superar la cantidad de tres. Caso contrario, de superarlas, tengo que pasar al régimen general. ¿Sí? Ya no me aplicaría este régimen simplificado de pequeños contribuyentes que tiene que ver con monotributo. Ambos conceptos o ambas definiciones son sinónimos. ¿Sí? Régimen general, perdón, régimen simplificado de pequeños contribuyentes es lo mismo que decir monotributo, que para la provincia de Mendoza es monotributo unificado. ¿Sí? Porque AFIP decidió unirse para con ATM y por eso es que hacemos un único pago de este impuesto. Además, tengo que conocer si tengo que hacer o no aportes jubilatorios y por ende determinar si voy a poder agregar o no la obra social. ¿Por qué digo y por ende? ¿Sí? Porque ambos conceptos van juntos, aportes jubilatorios y obra social. Es decir, de que si yo estoy en un empleo en relación de dependencia, por ende, me hacen los aportes correspondientes o yo los declaro en ese bono, ¿sí? Mi empleador los retiene y los ingresa al fisco, yo a causa de eso voy a modificar o voy a declarar en el monotributo de que esos aportes ya los realiza una persona. ¿Sí? Hay un sujeto que me retiene todos los meses y que hace el ingreso del canon correspondiente a los organismos que regulan esos distintos tipos de impuestos o esos distintos tipos de deducciones. ¿Sí? Si yo digo que la jubilación no la voy a pagar, por ende, obra social tampoco iría incluida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos conceptos siempre se manejan juntos. En cambio, si yo, por ejemplo, no tengo un trabajo en relación de dependencia, por ende, no hago mis aportes jubilatorios, pero lo que hago es abonar todos los meses una medicina prepaga o una medicina privada, lo que hago es, bueno, pero si no tengo aportes jubilatorios, la obra social, tengo el servicio médico privado, por ende, no la pago. Error. Ambos conceptos van juntos y si yo doy de alta aportes jubilatorios, inmediatamente tengo que darle de alta a esa obra social también, que es a la cual van a generarse los ingresos de las cuotas correspondientes de los pagos que yo vaya realizando. ¿Sí? Bien, entonces, teniendo esta información, voy a poder comenzar con los datos y con la inscripción propiamente dicha. ¿Qué es necesario tener a nivel físico para yo poder empezar esta inscripción? Lo primero y principal es tener el DNI digital. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Gracias a que a medida que ha pasado, avanzado el tiempo, pasar de un DNI que era de libreta o de cuadernito o de el que tenía hojas, ¿sí? En donde nos incluían incluso las votaciones que realizábamos cada cuatro años o cada dos según correspondiera, pasó a formar parte, ese documento dejó de tener vigencia y empezó a utilizarse el DNI tarjeta o el DNI digital. Es el que tiene algún código QR o número de trámite inscrito dentro de ese plástico. ¿Sí? ¿Qué es lo que permite? Permite poder realizar este trámite que desde hace muy poco es digital. Entonces, evita que el contribuyente tenga que dirigirse a la agencia que le corresponde de AFIP y por ende tener que dar de alta su cuidad. ¿Sí? Antes, además de pedir fotocopias del DNI viejo, llenar formularios, llevar fotocopias, tener un impuesto, llevar una fotocopia de un impuesto y todo que esté pagado dentro de un periodo considerablemente cercano para que yo pueda dar información fidedigna de lo que estaba haciendo, ahora, este trámite al ser digital ya cuenta con parte de la información de ese DNI que se tramitó relativamente hace poco también, ¿sí? que es ese DNI tarjeta el que les menciono. ¿Por qué? Porque a medida que ha ido avanzando el tiempo, la información entre los distintos organismos de regulación que rigen para la Argentina han tenido una comunicación mucho más estrecha la cual permite avanzar y afianzar en estas épocas de pandemia como ha sido el caso excepcional de este año 2020 para gestionar y poder obtener la clave única de identificación tributaria, ¿sí? Entonces, tener este DNI digital es lo que nos ha permitido poder avanzar en este trámite que van a ver que es muy fácil, ¿sí? ¿Qué me van a pedir además? Tener un DNI y declarar mi número de teléfono fijo o celular. Además, una vez que yo tengo ese DNI digital, ¿qué me van a pedir? Sacarle una foto tanto de anverso como de reverso para que yo pueda subir esta información al sistema tal cual lo vamos a ver ahora en unos minutos, ¿sí? En las próximas diapositivas. Fíjense que además qué requisitos piden. Una fotografía color del rostro de buena calidad a alta resolución reciente con fondo claro y de frente sin lentes u otros accesorios que tapen la cara o orejas. En vez de reunir tantos requisitos les aseguro que instalándose la app o sacándose ustedes una selfie la misma cámara o la misma aplicación del sistema les va a permitir que ustedes cumplan estos requisitos sin que se esfuercen demasiado en buscar el escenario perfecto, ¿sí? Así que no se preocupen con el tipo de foto que se les solicita sino que más bien les dirá esta foto no sirve o hay que sacar nuevamente una foto o está oscura o por favor quítese los lentes etcétera, ¿sí? Así que requisito muy fácil de cumplir y más si descargamos la app para poder realizar este trámite. Muy bien. ¿Cómo tengo que hacer para inscribirme y tener el quítico? Voy a dirigirme al sitio AFIP ¿sí? Que acá tiene esta extensión pero porque figura como parte principal y desarrollo de la carátula principal de esta página en donde tengo un apartado debajo de las fotos que van pasando secuencialmente de la inscripción digital para la obtención de este quítico. Tener un quít no me obliga desde ya a que pague algún tipo de impuesto ¿sí? Tener un quít es la puerta de entrada del sistema federal de ingresos públicos para que yo pueda darme a conocer o tener una identidad tributaria ¿sí? Es decir que puedo decirle a alguien ¿te querés hacer el quít que nos estamos aburridos queremos probar? Se puede. Quiero aprender a hacer trámites ¿te animás a que te hagan un quít? Dale hagámoslo ¿sí? No hay ningún problema porque no genera una obligación de manera inmediata al contrario les posibilita también a gestionar su clave fiscal en caso de que no la tengan ¿sí? Hablar de quít y de clave fiscal son dos cosas muy distintas y es a lo que quiero que ustedes también lleguen y logren comprender insisto que el quít es un modo de identificación mientras que la clave fiscal va a ser mi clave o la contraseña con la cual yo voy a poder ingresar a un sitio específico de AFIP en donde me va a suministrar mi información ¿sí? Para eso yo voy a necesitar mi quít y mi clave fiscal para poder ingresar ese perfil o muro o detalle de información a la que yo puedo acceder que el fisco tiene sobre mí ¿sí? Por eso es muy importante también que la clave fiscal una vez que ustedes la tengan no la compartan y sean celosos con esa guarda ¿sí? Que sean muy pocas personas y de manera necesaria que la tengan puede ser su propio contador una persona que le ayuden a llevar los impuestos sus esposos sus novios sus hijos etcétera un lugar en donde la clave fiscal tenga libre acceso la verdad puede llegar a ser peligroso pero no peligroso porque pueden generar algún tipo de obligación o algo por el estilo más que inscribirse en un impuesto sino que hay veces que uno no se da cuenta que tiene información que es muy preciada y que de perder esa clave fiscal también implicaría realizar un montón de trámites burocráticos que creo yo que nadie quiere hacer ¿sí? Entonces bueno una vez que yo tengo la posibilidad de ingresar a la página principal de la FIC yo voy a poder ver después de que aparecen todas las imágenes secuenciales de cuáles son los temas que están más vigentes ¿sí? Por ejemplo ahora aparece lo de la moratoria o que estamos próximos a finalizar el ejercicio fiscal o comercial de algunas empresas que se acuerden de algunos vencimientos figura esta opción que da la posibilidad de poder obtener la clave y el código de identificación y para eso que me van a solicitar en un primer momento designar o declarar mi número de documento y seleccionar el género ¿sí? Recuerden que para ser monotributistas hablamos siempre de personas físicas sucesiones indivisas o integrantes de cooperativas ¿sí? Entendiendo que la sucesión indivisa tiene que cumplir los requisitos de declaratoria de herederos o un año desde la muerte del causante lo que ocurra primero entonces cualquiera de esos datos son los que van a solicitarles en cuanto a lo que es declaración indivisa propiamente dicho mientras que entonces en el número de documento lo ingreso selecciono el género y ya me va a indicar si cuento o no con clave fiscal ¿sí? de contar con clave fiscal y recordarla me va a pedir que la ingrese para yo poder hacer estos trámites mientras que si no tengo clave lo que me va a pedir es que me descargue la o continúe cumpliendo con los pasos que me indica el sistema aquí desde la página AFI para poder recordar esa clave fiscal y ponerla en vigencia nuevamente muy bien esto es lo que le decía recién si no tenés o no recordás tu clave fiscal se empieza con la inscripción digital y si ya se tiene y se recuerda se empieza con el trámite antes hasta la clave fiscal también era con pedido presencial ahora ya no ya hasta se puede blanquear desde los mismos sistemas que habilitado bien una vez que completamos estos pasos o estos datos lo que voy a hacer es comenzar con la inscripción propiamente hecha en donde voy a tener que agregar el DNI voy a tener que identificar sexo femenino o masculino la fecha de vencimiento del DNI y el país de nacimiento fíjense que esta fecha de vencimiento del DNI es la que figura prácticamente al pie en la imagen de cada una de nuestras tarjetitas de DNI una vez que completé eso verifico identidad apriento ese botón para que el mismo sistema traiga mi nombre apellido y DNI completos ahí el caso de ejemplo siempre te indica que es el apellido y el nombre fecha de nacimiento la indica y a partir de ahí van a requerirse los datos o imágenes que les comentaba acerca de el frente o el anverso y reverso del DNI fíjense DNI de frente y DNI dorso hay veces que la calidad de nuestra cámara puede ser excesivamente alta y después me genera algún tipo de dudas para subir este tipo de información que recomiendo pasarlo a PDF cualquier cosa pueden utilizar las mismas aplicaciones en la web o en los sitios web es decir que convierte las imágenes a PDF en línea sin necesidad de descargar algún tipo de sistema en específic y de esa viene y no les va a generar ningún tipo de inconveniente si me equivoqué en alguno puedo cambiar los archivos adjuntos y me va a poder habilitar nuevamente la posibilidad de subir las fotos o los archivos bien además que me van a solicitar el domicilio real y cuál es ese domicilio real es el domicilio que figura en el DNI fíjense que ahí por las dudas tienen la ayuda memoria de cuál es el que me están solicitando coloco el código postal selecciono la provincia fíjense que son listas desplegables una vez que seleccione la provincia me va a indicar la localidad también por lista desplegable y yo coloco manualmente la calle y la numeración todos estos datos recuerden que los que tienen el asterisco rojo arriba son porque son datos exigidos y si o si deben ser completados luego de introducir el domicilio real me va a pedir el domicilio fiscal y qué es el domicilio fiscal es el domicilio donde vas a explotar tu actividad ahí podremos contactarte recordá mantenerlo actualizado siempre incluso hay veces que este domicilio no está actualizado o tiene alguna inconsistencia va a generarles error cuando quieran emitir un formulario 572 dar de alta su domicilio fiscal electrónico etc etc o la no inscripción de determinados impuestos cuando ustedes realmente quieren hacerlo hasta no poder incluso poder emitir facturación eso también lo imposibilita dar de alto un nuevo punto de venta entonces este domicilio es muy importante es igual al domicilio real puede que en nuestro caso coincida o no coincida recuerden que el real era el que figuraba en el DNI y que puedo declarar si es el mismo entonces me va a traer los mismos datos que yo completé en el campo anterior mientras que si esto no coincide selección esta opción y lo agrego yo se puede agregar una constancia de domicilio como por ejemplo un contrato un certificado de compra venta o alguna otra documentación en donde conste mi nombre DNI y el domicilio correspondiente ¿sí? porque es importante este domicilio fiscal y es el que AFIP solicita que siempre permanezca actualizado porque es el domicilio donde me podrán contactar ¿qué significa esto? que si AFIP en algún momento me quiere mandar alguna intimación alguna multa alguna notificación etcétera ese domicilio siempre tiene que tener la posibilidad de dar conmigo es decir que voy a poder encontrar una carta tirada que va a recibirlo mi mamá de que está mi hermana de que alguien hay o yo lo frecuento de modo tal de que me va a llegar a mí esa notificación esa multa esa sanción etcétera a de no no negra de un domicilio real y de esa manera me va a coincidir el lugar en donde vivo y resido y donde Dafic va a poder contactar Pero que no significa que en ese lugar no esté explotando mi actividad. Eso no implica una relación directa, sino que sepamos que ahí me pueden ubicar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo incluso declaro mi actividad, se van a dar cuenta de que no declaro lugar o espacio físico en donde la desempeño y por ende se va a conocer o se va a identificar que ese domicilio fiscal corresponde a un lugar de tan solamente ubicación. Además, hace muy poquito también está vigente el domicilio fiscal electrónico, en donde así como hemos ido virando hacia la utilización de los medios tecnológicos a medida que ha pasado el tiempo, sobre todo en este año de situación de pandemia, me envían las notificaciones, pero por medio de un sistema o por medio de una habilitación de un título que se llama Servicio e Ventanilla en AFIP. Que es como un email, es como la visualización o el aspecto, es como una casilla de correos propia en donde AFIP me da la comunicación de manera directa sobre algo que quiera notificarme. O sobre las novedades que estén vigentes y como contribuyente debo conocerlas. Este domicilio fiscal electrónico va a estar íntimamente relacionado con mi email particular, por ende a mí se me va a solicitar que declare mi correo electrónico. Y que en el momento de validación o dar de alta este domicilio fiscal, voy a tener que tener en cuenta que tengo que tener abierto mi correo, porque AFIP lo que va a hacer es mandarme un código muy largo de letras y números, o mayúsculas, minúsculas, etcétera, que yo inmediatamente lo voy a tener que colocar en AFIP para dar la validación o el cruce correcto entre el domicilio fiscal electrónico que yo declaré a través de mi correo electrónico y el dígito o los dígitos y códigos que me mandaron desde AFIP por medio de un mail. Si ustedes no van a darse de alta con esto, y si se les va a dar de alta a alguna persona en especial, a algún contador, a alguien que los ayude con el tema de papeles impositivos, recuerden que este tipo de información debe ser suministrada en el momento en que se los pidan, sobre todo para evitar que ustedes estén muchas veces enviándole ese correo a la persona. Y porque lo que recomiendo es siempre mandarlo, más que enviarle una captura de pantalla, porque como es un código muy largo, puede generar algún tipo de error o inconsistencia. En cambio, si ustedes mandan el correo directamente o lo reenvían a la persona que les está haciendo este trámite, es mucho más sencillo y más fácil porque se selecciona, copia y pega en el espacio correspondiente. Además, lo que van a hacer es solicitarles celulares o teléfonos de contacto. Fíjense, AFIP, en este caso es Twitter, siempre da a conocer o insiste en la adhesión a este domicilio fiscal electrónico. ¿Por qué? Porque se reciben comunicaciones de AFIP y de otros organismos. Van a tener la posibilidad incluso de hacerlo paso a paso. Si ustedes lo googlean nada más, pueden darles los pasos correspondientes para dar de alta este trámite. Los trámites mencionados corresponden a la inscripción de personas físicas para obtener el quit. Yo hice eso, di de alta o acepté y listo, ya tengo mi quit. Ya me lo van a indicar, que va a coincidir en la gran mayoría de los casos con mi quit, el que termina con L. ¿Por qué insisto que esto es para personas físicas? Por la misma aclaración que les hice antes, de que las personas jurídicas, como ese código no va a coincidir con el de los integrantes de esa sociedad, en la mayoría de los casos, se les va a dar de alta un código nuevo y por ende tienen que cumplir con los pasos correspondientes. Di de alta o lo acepté, una vez que completé esto, voy hacia el botón final a aceptar y ya tengo mi quit. ¿Qué sigue ahora entonces? Ya tengo mi nombre y apellido tributario. Lo que puedo hacer es darme de alta en el monotributo. ¿Lo puedo hacer ahora que me acabo de generar el quit? Sí, lo puedo hacer. Lo puedo hacer de acá dentro de un mes, que es cuando voy a necesitar que me confirmen de que me han pedido prestación de servicios en donde presente una factura. Sí, también lo puedo hacer dentro de un mes. ¿La puedo hacer dentro de un año? Lo puedo hacer dentro de un año. Lo puedo hacer dentro de cinco, seis, siete meses. Puedo hacerlo. El hecho, insisto, de tener una clave única de identificación tributaria, perdón, un código único de identificación tributaria, no me genero una obligación intrínseca con la adhesión a algún tipo de impuesto particular, sino en que me abre la puerta al sistema o mundo de AFIP para que yo pueda empezar a manejarme y darme de alta en los tributos que yo necesito. Muy bien. Y quiero o decidí darme de alta en el monotributo. Porque lo necesito ahora, para empezar mañana, con una actividad en donde voy a necesitar emitir una factura, porque lo que voy a hacer es prestar servicios. Para darme de alta en ese monotributo me van a decir, bueno, muy bien, ya tiene todo listo. Ya tiene el quit identificado y todo. Ahora, ¿se quiere dar de alta precisamente en este impuesto? Bien. Infórmenos un poco de este impuesto. ¿Por qué lo necesita o qué actividades va a desarrollar? Y en este caso, implica que nosotros averigüemos y detallemos de manera en específico qué actividad voy a seleccionar. Recuerden que como máximo pueden ser tres. Como máximo. No puedo superar esa cantidad. Entonces, AFIP me da la posibilidad de que si yo voy incluso hasta el buscador general de Google, pongo un nomenclador de actividades económicas o actividades económicas de AFIP, me va a dirigir a esta pantalla que ustedes están viendo en este momento. En donde yo voy a poder tener la posibilidad de hacer una búsqueda asistida secuencial de la actividad que voy a realizar o una búsqueda por palabra clave. Además de descargar el archivo que no hace a la necesidad porque es muy intuitivo las dos primeras opciones. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy a buscar la actividad que más se relacione o trate de verificar de manera fidedigna y de manera clara cuál va a ser el ejercicio de mi profesión o de mi actividad en específico, para que yo identifique el código y de esa manera pueda ir a AFIP con mi CUIT y clave fiscal y al momento de darme de alta en el monotributo ya tenga la información de qué actividad voy a necesitar y cuál es el grupo o rango que la engloba y la incluye. ¿Sí? De esta manera, AFIP es que controla que no superemos esas tres actividades, como les comentaba recién. Este ejercicio de buscarlas es bueno, es productivo, por momentos hasta divertido porque hay veces que no vamos a encontrar de manera exacta nuestro puesto de trabajo o nuestro desarrollo de actividad, pero sí les va a permitir a ustedes ir viendo qué cosas se pueden declarar y qué no. ¿Sí? Entonces, después van a ver que una vez que lo conocemos a esto un poquito más, termina siendo mucho más fácil. ¿Sí? La búsqueda. Entonces, bien. Bueno, ingreso al sistema AFIP con mi CUIT y mi clave fiscal. Voy al título que se llama Sistema Registral. Dentro de ese Sistema Registral voy al Registro Tributario e ingreso al tributo, precisamente, monotributo, y completo los pasos para darme de alta. ¿Sí? Veámoslo con imágenes. Este es el porfolio, este es el perfil que ustedes van a poder identificar una vez que ingresa con su CUIT y con su clave fiscal en el apartado correspondiente de la página principal de AFIP. Es una pequeña identificación o indicación de títulos en color celeste sobre los cuales a mí me van a permitir ir a distintos tipos de ventanas sobre las cuales yo voy a poder trabajar sobre el impuesto o trabajar sobre cosas nuevas que estén solicitando o hacer los trámites que correspondan. Por ejemplo, fíjense. Hay uno de estos que se llama monotributo, que acá precisamente no figura, pero sí a ustedes les va a aparecer una vez que se den de alta en el impuesto y sobre eso van a poder hacer sus volantes de pago, emitir facturas, ver deudas, imprimir su credencial, hacer modificación de datos, etc. ¿Qué más puedo hacer con esa obtención de CUIT y clave fiscal? Y si yo tengo alguien que me ayuda a mí a limpiar mi casa, puedo dar de alta a un personal de casa particular. ¿Puedo hacer presentaciones digitales? Este título está disponible hace muy poquito tiempo y ha sido iniciado o incluido por situación de pandemia en donde parte de los trámites ya no es necesario que los hagamos de manera presencial en nuestras agencias, sino que se nos habilita este título para que yo inicie un expediente digital haciendo la petición correspondiente. Puedo hacer presentaciones de declaraciones juradas y pagos, y más si hago pagos virtuales, desde acá puedo verificar el seguimiento. Este título, por ejemplo, me sirve para yo poder emitir facturación y colocar cuáles son los distintos puntos de venta sobre los cuales se van a emitir documentos. ¿Antos? Sí. Te escucho. ¿Antos? Sí. Profe, se le corta. A ver, ahí ahora. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenísimo. Continúa entonces. Muy bien. Les comentaba recién entonces las distintas utilidades de los títulos. Este es el que vamos a ver en una de las capacitaciones, en donde me permiten como monotributista identificar, o como contribuyente autónomo, otro tipo de impuestos, en donde yo hago aportes a mi jubilación, a futuros, y que forma parte del régimen general, en donde yo identifico cuáles son los pagos que ingresé y cuáles son las deudas que me figuran en la PIP. Y la posibilidad que tengo de re-imputar saldos en caso de que tenga más saldo positivo o haya ingresado más dinero del que realmente me correspondía ingresar. Entonces, este título va a posibilitar eso. CCMA, cuenta corriente monotributistas y autónomo. Pero bueno, para darme de alta en el monotributo, el que voy a seleccionar es el sistema registral. Esta pantalla me va a permitir que yo me despliegue sobre el menú que aparece a mi izquierda y que elija la parte de registro tributario. ¿Sí? Voy a tener una lista desplegable bastante grande, en donde casi una de las últimas es el monotributo. Esa selecciono. Y a partir de ahí, comienzo con la declaración. Fíjense. Al principio les pide los domicilios, tal cual lo habíamos visto antes. El domicilio fiscal normal, o sea, o el físico y el domicilio electrónico. Además de eso, me van a pedir que alguno de ellos lo declare como jurisdicción o como declaración del lugar en donde realizo mi actividad. ¿Sí? Ya declaré mis actividades. Y ahora me estoy dando de alta. En donde nuevamente después, estos pasos del monotributo me van a pedir que yo confirme lo que coloqué anteriormente. ¿Sí? Mediante la confirmación o mediante la selección del botón aceptar, indicando que los datos que aparecen a mí como situación de revista o como situación resumen de lo que yo seleccioné previamente, esté correcto y yo pueda avanzar y coloqué la opción confirmar. ¿Sí? Además, me van a pedir que yo declare impuestos y puntos de venta a los efectos de que, una vez que yo ya me dé de alta, pueda habilitar mi facturación electrónica. ¿Sí? Eso es el punto de venta. E incluso, si alguien tiene alguna factura electrónica, el punto de venta es el código que actualmente forma parte de los primeros cuatro o cinco dígitos que se agregó desde el principio de este año, el quinto dígito, el cual me indica a mí las distintas bocas expendedoras de esos comprobantes que voy a estar emitiendo. ¿Sí? Que muchas veces pueden no coincidir o no tener un mismo domicilio. Por eso es que yo tengo que declararlas. Y, por último, me van a dar la posibilidad de que yo imprima mi constancia. ¿Sí? Importante. Y volvemos a traerlo al momento de, si bien ahora ya estoy entrando dentro de lo que es el proceso de dar como confirmación mi posibilidad de que sea contribuyente en el régimen simplificado, así como antes les había dicho de que tenía que tener en cuenta qué es lo que venía después, por eso qué documentación iba a ser necesaria, tengo que determinar el tema de los aportes jubilatorios y la obra social. Es decir, verificar o dar a conocer si yo tengo algún empleador que está realizando el ingreso de estos aportes, ¿sí? Si hay un empleador que lo realice, me trae un bono de sueldo y lo que hago es introducir el quit de esa persona que me realiza los aportes. Y de esa manera ya me eximo de hacer esos pagos, ¿sí? Vamos a ver que dentro de las capacitaciones posteriores vamos a ver de manera en particular este tema y cuánto se aumenta el monotributo agregando los aportes o quitándolos, ¿sí? Aportes entendiéndose como jubilatorios y como aportes a la obra social. El monotributo o el régimen simplificado posibilita que cuando yo soy contribuyente y realizo aportes a la obra social puedo incluir adherentes, ¿sí? En este caso esposo, hijos, etc. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Además de que yo cuente con esta información es importante que le dan arriba parte de los requisitos que tuvimos en cuenta para poder inscribirme, ¿sí? Lo que me va a definir en qué tipo de categoría voy a estar. Cuántos ingresos frutos obtuve, energía eléctrica consumida, alquiler de inmuebles, superficie afectada a la actividad y si necesitamos o no contar con algún área específico para que yo pueda desarrollar mi actividad, ¿sí? Esto también va a ser parte de la capacitación que se dictará el día jueves y martes próximos a los efectos de que conozcamos dentro de lo que es el cuadro de categorías verificar qué información tengo que tener en cuenta a la hora de poder inscribirme, ¿sí? Bien. Y así como les mostré los títulos de régimen o simplificado, perdón, de sistema registral, cuando yo elegí darme de alta en el monotributo, uno de los títulos en celeste va a ser el monotributo, ¿sí? Monotributo celeste. Que una vez que yo lo selecciono me va a dirigir a esta pantalla en donde puedo imprimir mi constancia de domicilio fiscal electrónico, el que ya di de alta antes, y cuál es mi situación frente al impuesto a los ingresos brutos, que eso va a estar relacionado con la actividad que yo me dé de alta, ¿sí? También información que vamos a ver más en detalle con la última capacitación que daremos el martes 15, que trata solamente este impuesto provincial adherido al régimen simplificado que dio de alta a FIP. Otra de las opciones que tienen es poder dar de alta su monotributo mediante la gestión y la instalación de la app en dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede adherir o cancelar inscripciones, ver cómo es el estado de la cuenta, hacer la recategorización si es necesario, inscribirte como monotributista empleador porque les doy la noticia que los monotributistas pueden tener empleados en relación de dependencia, consultar las contancias de inscripción y credenciales de pago, emitir comprobantes electrónicos, constituir domicilio fiscal y modificar datos personales, ¿sí? La verdad que está buena en cuanto a lo que es poder tener mi información de monotributo al alcance de la mano y de manera inmediata. Quienes ya se familiarizan con el uso de dispositivos como notebooks, computadoras o PC de escritorio, no suelen utilizar tanto la app, pero sepan que lo mismo que sucede en la página de la FIP, también pueden identificarlo o bajarlo desde esta aplicación. muy bien, eso sería todo, pero antes de consultarles las dudas, es lo que dejo abierto para que a partir de ahora podamos intercambiar entre nosotros algún tipo de comentario o que ustedes me hagan las consultas que quieran, yo lo que tengo hecho es tengo abierta la página de AFIP para que ustedes puedan ver qué era lo que yo les mostraba recién, esta es la página fíjense, yo la voy a refrescar, esta es la página de AFIP en donde estas son las imágenes que yo les comentaba que tienen que ver con cuáles son las novedades o situaciones que están en vigencia o prontas a vencer. Debajo de esto está lo de la inscripción digital que es obtener clave y CUIP, ingreso a los datos, nos inscribimos en el impuesto y ya podemos facturar, fíjense. Y yo estoy listo o tengo todos los datos necesarios para poder iniciar mi actividad. ¿Sí? Cuando yo tengo ya el CUIP y la clave fiscal lo que tengo que hacer es ingresar acá. ¿Sí? En donde en este caso les voy a mostrar cómo es la presentación. lo mismo que veíamos recién. ¿Vieron? Acá está el que les decía monotributo. Este es un perfil como más accesible a la mano. Si no tengo la posibilidad de ver la versión original que es la que me permite a mí en mis servicios ¿sí? Ver la posibilidad de yo seguir agregando más títulos a mi perfil. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo agrego títulos mediante administrador de relaciones que aparece en este apartado luego de ese signo de exclamación? ¿Sí? De esa manera a mí me va a dirigir hacia una nueva pestaña tarda de por sí en habilitarse para que yo seleccione qué tipo de título quiero habilitar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Puede que a veces los títulos principales casi siempre están pero por ejemplo el que yo les comentaba de cuenta corriente monotributistas ¿ven? Acá hay que seleccionar adherir servicio cuenta corriente monotributistas no suele estar. ¿Sí? Entonces bueno ¿qué hay que hacer? Esperar a que se cargue la página y yo lo pueda ver de esta manera todos con botones grises. Todo lo que tiene que ver con los impuestos relativos a FIP los voy a encontrar en este apartado en donde dice servicios interactivos y donde puedo buscar el que yo quiero agregar. ¿Sí? Fíjense acá está el de cuenta corriente monotributistas. Ese no lo suelen tener por eso siempre recomiendo agregarlo. Lo seleccionan y lo agregan. ¿Sí? Le dan una posibilidad de aceptarlo y para visualizarlo ¿qué tienen que hacer? Cerrar las pestañas y volver a ingresar. Y de esa manera se les habilita nuevamente la posibilidad de ingresar y poder visualizarlo y trabajar con ellos. ¿Sí? Otra de las cosas que quería mostrarles era lo de actividades económicas. Y bueno por ejemplo yo lo que hice fíjense lo que hice acá vamos a ir a Google fíjense que rápido y fácil lo pueden buscar actividades AFIP vamos a ver actividades económicas de AFIP sí siempre fíjense que sea la extensión de servicios web afip.web.ar y de esa manera voy al cuadro en donde puedo buscarlo de manera secuencial es una actividad relacionada a la enseñanza es una actividad relacionada a la construcción o por ejemplo un servicio de hogar privado que contratan servicio doméstico servicios inmobiliarios etcétera y ahí dentro de cada uno tengo más opciones para ubicar ¿sí? por eso me va a permitir a mí buscar desde lo general hacia lo particular y de esa manera ubico la actividad que llevo a cabo ¿sí? si no quiero buscar esa ¿qué hago? selecciono la búsqueda por palabra clave y a partir de allí por ejemplo no sé vamos a poner atención me va a indicar sobre qué rubros principales yo voy a tener la palabra atención relacionada ¿sí? servicios de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos y digo bueno sí atención médica domiciliaria selecciono esa cuyo código es la 862120 o servicios de atención dispensarios a listas vacunatorias u otros locales ¿sí? si no lo quiero porque me confundí selecciono aprieto con un clic y me voy al que corresponde ah no no era de médico sino que es de alojamiento listo servicio de atención a ancianos con alojamiento a personas minusvales a niños y adolescentes carenciados a mujeres etcétera ¿sí? y allí van tratando de ubicar cuál es el tipo de actividad que más se relacione con la que ustedes desarrollan que es lo importante que ustedes siempre tomen nota del código y de esa manera sepan o puedan ubicarla de manera más rápida a la hora de poder darse de alta en el impuesto muy bien eso ha sido todo al menos por mi parte ahora los escucho a ustedes les doy la posibilidad de que habilite el micrófono el que quiera ¿sí? y a partir de allí las jurisdicciones puede que aparezca a causa de que esté o no inscrito no es vinculante es un requisito que se ha solicitado hace muy poco para la declaración y confirmación de los domicilios por ante la falta de actualización de los mismos por eso está relacionado pero puedes seleccionarlo y sobre eso ir jugando y confirmar domicilios o no ¿sí? eso es importante no te genera ningún tipo de obligación en específico bien Luis también consultó ¿cómo sería tomar empleados en relación de dependencia? lo mismo una vez que yo ya soy monotributista lo que tengo que hacer es ubicarme en el cuadro general de categorías y ver si tengo algún tope de empleados a contratar y sobre eso a ellos darlos de alta como si yo fuera un empleado bajo el régimen general es decir voy a tener que hacerle las declaraciones juradas correspondientes hacer los aportes etcétera ¿sí? pero lo que vale es que sepa ubicar dentro del cuadro de categorías para identificar cuáles son los topes máximos que tienen que cumplir a la hora de incorporar empleados bien ahí alcancé a leer algo justo que aparecía del monotributo social el monotributo social no es lo mismo que el régimen simplificado en cuanto a que a que AFIP no lo otorga de manera tan rápida como lo hemos gestionado ahora el monotributo social tiene que solicitarse y se gestiona inicialmente porque son varios los requisitos que hay que cumplir para tener las condiciones y cumplir con todos los requisitos que se me solicita para ser monotributista social porque parte de ese monotributo va a estar subsidiado por el Estado ¿sí? Perfecto Luis también preguntaba el número con respecto a ingresos brutos provinciales de ATM El número teniendo en cuenta qué referencia las actividades No dice nada por acá Luis si querés habilitar micrófono y hacer la consulta directamente Sí Sí acá estoy con el tema este de registrarse en ATM por el tema de los ingresos brutos Sí pero precisamente qué cosa en qué cosas hay dudas Mira por ejemplo acá estamos con categoría que es muy viejo y él y él le sale que tiene que pagar según la tabla del monotributo 1900 y algo que categoría pero él le sale otro impuesto que son 500 y algo que es ah no estaba en categoría B pero un impuesto que te sale 500 y algo que es ATM ingresos brutos perfecto eso seguramente lo estás verificando en la credencial ¿qué significa esto? que lo que vos ves en el cuadro de categoría de monotributo solamente pertenece a FIP pero que en tu credencial vas a incluir o vas a anotar un nuevo aditamento que tiene que ver con esta característica de monotributo unificado de la provincia de Mendoza es decir estás adhiriendo el impuesto de los ingresos brutos a eso corresponde cualquier cosa nosotros lo vamos a seguir viendo pero si no te invito a que tus meses un poco ATM la página ATM y hay un apartado al lado de la posibilidad de ingresar a la oficina virtual tenés preguntas frecuentes y monotributo unificado ingresa preguntas frecuentes ahí ingresas nuevamente a monotributo unificado y vas a ver que dentro de los pagos a ingresar te figura cuál es el monto que le corresponde a cada categoría y vas a ver que se relaciona con que la categoría B tiene que pagar esos 590 pesos de meses dale gracias de nada bien Lucas decía para dar el alta a un prestador de servicios de enfermería cuál sería el código correcto bien lo que tiene que hacer es verificar en la parte de servicios de salud y a partir de allí identificar cuál se relaciona más con el desarrollo de su actividad es decir si la está prestando en algún tipo de sanatorio hospital si lo realiza de manera particular etcétera todo depende cuál sea la característica de su actividad por eso no tengo el código específico sino que tiene que ver con una situación más bien subjetiva para poder identificarla perfecto Sofía consulta un jubilado que se quiere inscribir como monotributista ¿debe pagar aportes jubilatorios y obras sociales obligatoriamente? debe pagar aportes jubilatorios y obras sociales obligatoriamente sí, sí, sí forma parte de esa masa salarial que luego va a cobrar con motivo de su jubilación también pero sí es requisito tuve clientes incluso de esa forma así que la información que te solicitan es ese ingreso bien Janet dice ¿qué diferencia hay con el monotributo social? ¿podría resumir previamente los pasos para inscribirse al monotributo? en realidad ahí lo que tenés que hacer lo que te recomiendo es ir a la página de ANSES y colocar la opción de monotributo social primero ver y ubicarse si cumplimos con todos los requisitos propios y de manera específica y detallada que declaran ANSES es decir no superar el tope máximo ingresos tener una cantidad limitada de inmuebles contactarse o tener negocios con determinada cantidad de proveedores todo está bien especificado en esa página en donde solicito turno y pido y llevo toda la documentación que me solicitan ANSES para que ellos en el término de 10-15 días analicen la situación y sobre eso te den la posibilidad de adherirte o no al régimen no se sigue el trámite desde AFIP más que descarga de credencial y a lo sumo verificar en qué tengo deudas y nada más porque como le corresponde o es más competente hacia el área de ANSES porque ella me autorizó no tiene tanto que ver con el sistema AFIP sino que ANSES lo ha tomado tratando de replicar el modelo por eso no es exactamente lo mismo si bien luego hay un montón de competencias que son coincidentes para ambos regímenes bien también hay una consulta de TANET ¿cómo calculo la energía eléctrica? bien eso lo vamos a ver la capacitación entrante y tiene que ver con identificar en qué periodo estoy ubicada a la hora de darme de alta en el impuesto es decir si yo ya llevo bastante tiempo adherida o incluida en el régimen lo que voy a tener que hacer es verificar 12 meses para atrás en base a los consumos de energía eléctrica que me emita el ente recaudador de energía y si es hacia adelante mediante una estimación insisto lo vamos a ver el próximo jueves así que te invito a que te conectes bien también les recomendamos que dentro de unos días ya va a estar habilitada la clase en el canal de YouTube lo podrán descargar o bien se pueden suscribir al canal de YouTube para así cada webinar que se vaya subiendo lo puedan tener a mano excelente y bueno eso no quiero dejar de invitarlos a que puedan conectarse a las próximas capacitaciones que tienen que ver con el tributo unificado de Mendoza que todas tienen una relación entre sí pero que lo que hemos tratado de hacer es mantener la individualidad para que a cada uno le sirva sobre las dudas que vayan surgiendo a medida que van transitando este camino como inscriptos en el régimen bien si no hay más preguntas Antonella muchísimas gracias por el tiempo por la presentación por la explicación ha sido impecable como siempre así que muchísimas gracias muchas gracias a todos por haber asistido y bueno gracias Caro como siempre también bien nos volvemos a encontrar entonces si Dios quiere mañana con otro tema otro webinar que tengan buenas tardes hasta luego gracias Gracias.